Bueno, hace muchos años, en un lugar de cuyo nombre no puedo ni acordarme, había un noble de provincia que tenía mucho dinero y muchas propiedades, que tenía cinco hijos. Eran tres hermanas y dos hermanos. Bueno, uno de ellos solo vivía para la taberna y para el juego. Siempre hay en estas familias un hermano que solamente vive en la taberna y en el garito. El otro hermano era un hombre muy elegante, en realidad el más elegante de la aldea y era como una especie de dandy que imponía la moda en ese lugar. Las hermanas, bueno, una de ellas se relacionaba con las señoras de la aldea porque decía que eran estas las que decidían las bodas, especie de mandadera de las casamenteras del pueblo. La otra era codiciada todo el tiempo por los jóvenes y la última de las hijas que se llamaba Bella, ¿cómo le va, Bella? Era la encargada de cuidar a todos. Nadie hacía nada sin consultar a Bella. Bella tal cosa, Bella tal otra, y ella organizaba la vida de sus hermanos, de sus padres, una especie de productora de la familia. Pero aquellos tiempos de bonanza cambian. Un día este noble de provincia, adinerado, es estafado por el administrador. Nunca falta tampoco un administrador que lo estafe a uno. Y además recibe la noticia de que su barco, pues un barco tenía, y estaba lleno de especias y de mercaderías valiosas, se había perdido. De manera que había quedado sin nada. Tuvieron entonces que vender la casa, se instalaron en una chacra muy humilde, pues aquellos que antes los favorecían con su amistad, se alejan de esta familia. Bueno, empieza una vida bastante desagradable para todos. Todos se sienten mal, desde luego, salvo Bella, que sigue ocupándose de todos, y sigue organizando la vida de todos. Cierto es que ahora, tal vez con menos dificultad, porque se trata de una vida mucho más sencilla y menos rumbosa, porque no tienen un sope. Un día viene un mensajero. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? Dijo el noble de provincia. Y el mensajero le dice, un mensajero. Pero trae una buena noticia al mensajero, que es que ha aparecido el barco perdido del noble de provincia. Dice, don noble, su barco ha aparecido. Se llama Clarín. No sin alguna dificultad, para evitar el ya. Cambia entonces el tiempo verbal, y le dice, su barco apareció, lo cual es mucho más sonoro. Y este también es un consejo para escritores. Cuando ustedes den en su cuaderno, con la frase, su barco ha aparecido, cáchenla y pongan, su barco apareció. No es que esté mal, su barco ha aparecido. A veces lo indefinido es mejor que lo perfecto. Sí, curiosamente. A veces hay que buscar la imperfección, renunciando a lo perfecto. Bien, se alegra mucho el noble de provincia, que no por la buena conjugación del mensajero, sino porque le apareció el barco. Y le dice a todos sus familiares, muchachos, el barco ha apareció. Pareció. Volveremos a ser ricos, otra vez la vida de antes, y todos se alegran. ¡Ah! ¡Rico! 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 ¡El barco apareció! ¡Bien! Pero dice, tiene que ir usted, porque apareció en un puerto, como es obvio. Bueno, sería que hubiera aparecido en una llanura el barco. Pues no, apareció en un puerto, dice, ahí está, tiene que ir usted, que es el dueño, y el puerto es muy lejano. Bueno, dice, yo voy a ir. Los hijos empiezan, ay, papá, dice, ya que ahora seremos nuevamente ricos, ¿qué te parece si a la vuelta de tu largo viaje para rescatar el barco aparecido? Pues me traes X regalos. Del free shop, dice. Eh, todos piden regalos, qué joya, a mí tráeme un vestido, dice el hermano mayor, no, la hermana mayor, a mí tráeme esto, tráeme aquello, en fin, todos le piden regalos muy costosos, excepto Bella, que pide únicamente una rosa. Dice, oh padre, a tu regreso tráeme una rosa. El padre se aleja, hace un largo viaje, llega finalmente al puerto donde el barco había sido encontrado, pero llega tarde. Llega tarde porque muy poco antes el barco había sido rematado para pagar a los marineros y otros deudores. Dice, mire, don noble, el barco ya lo rematamos. Horror. Horror. Ha hecho el viaje en vano. Tendrá que volver con las manos vacías y no podrá llevarle a sus hijos los regalos solicitados y no podrá volver a su vida rumbosa de andaje. Recorre los caminos en medio de un clima hostil. Desde luego, sin una esperanza, todo camino se hace más largo y más peligroso, va perdiendo sus fuerzas. Y quizá el rumbo. El caso es que estando vaya a saber en qué camino, casi al borde de sus posibilidades, ve un castillo. Muerto de hambre estaba el tipo, muerto de sed, cansado, sudado. Lo agrego yo, esto de sudado. Ve un castillo. Un castillo con hermosos jardines, por cierto. Entonces dice, bueno, voy a manguear algo acá para que me den de morfón. Tantea la tapuer y está abierta. Entra. Llega hasta el edificio, vuelve a tantear la puerta, entra, golpea, no sale nadie, se asoma y ve en un lujoso salón una mesa servida con exquisitos manjares. Pues, no pudiendo soportar el hambre, come. Y luego, en unos tapices se pone a dormir y a la mañana siguiente se levanta y se resuelve a seguir su camino. Pero en los jardines, ya cuando salía, ve un hermoso rosal y se acuerda del pedido de su hija Bella y yo, por lo menos, uno de los regalos podré llevarlo. y corta del rosal una rosa roja. Pero hay, en el momento de cortar la rosa, o mejor dicho, un poco después, aparece el dueño del castillo. Y el dueño del castillo era la bestia. una entidad monstruosa, desde luego, terrorífica. Se presenta ante el noble de provincia, que todavía tenía la rosa en la mano, y le dice, es que no te he alcanzado con mi bondad. Tenías que robarme. El padre, mejor dicho, el noble, ¿no? Quiere explicar lo sucedido, pero la bestia no entiende razones. Me has robado y deberás morir. Pero no podemos arreglar esto de alguna manera, dice. Mire todo lo que me ha pasado, el administrador me fanó, el barco se perdió, lo encontramos, pero lo habían rematado, y después de toda esta rosa, yo la había cortado para mi hija, que nada, dice, la bestia, debes morir. Pero no hay nada, mire, dice, la bestia, podemos arreglarlo de siguiente modo. Usted tiene hijas, vengue, dice, el noble, pues, mande una de sus hijas en su lugar, para que se quede conmigo aquí en este castillo, y yo le perdonaré la vida. Bueno, dice, pero, estoy muy lejos de mi casa, no importa, dice la bestia, tengo aquí, en mis caballerizas, un corcel mágico, que ha de llevarlo a usted hasta su casa, en menos que un gallo canta. Vaya, y mándeme a una de sus hijas, deberá estar aquí, antes de dos días. Si usted vuelve solo, morirá, y si no vuelve solo, peor. Toma el caballo mágico, el noble de provincias, y vuelve a su casa. Ahí le comenta a sus hijos lo sucedido, los hijos, desde luego, cuando lo vieron llegar, dice, y le dice, bueno, he venido a despedirme, porque no solo no he podido traer el barco, sino que me ha sucedido este incidente, en el camino, y una de ustedes, queridas hijas, tendrá que ir a ocupar mi lugar, tal como le sucedió a Enrique, hijo de Francisco I, que tuvo que ir a las cárceles de Carlos V a reemplazar a su padre. Se me dirá que esta es una posición deshonrosa, la del padre que, teniendo una sentencia que cumplir, manda al hijo en lugar suyo, en su lugar. Yo también como el mensajero. Tacho mientras habla. Bueno, y se ofrece, adivinen quién. Bella dice, padre, yo iré en tu lugar, iré al castillo de la bestia, tú quédate aquí, y yo me encargaré de esa monstruosa entidad. Muy bien, van juntos al castillo, Bella se queda, y la bestia le da en cambio al padre dos cofres llenos de riqueza. Vuelve el padre, y la vida vuelve a ser fácil para la familia del noble de provincias. No así para Bella, que debe quedarse en el castillo con la bestia. Pero, a medida que van pasando los días, Bella descubre el dueño del castillo, el señor Bestia. No es tan bestia. Bueno, bestia, es bestia, pero, que en realidad es un hombre muy dulce, tiene una personalidad muy considerada. Cada noche al cenar sola, pues, la bestia a esa hora casualmente sale a cazar sus presas, y además debe devorarlas como si fuera él un animal. Bueno, pero cuando está cenando, recibe del señor Bestia la misma pregunta. Bella, me amas, ¿te casarías conmigo? No, responde ella cada noche, porque después de todo se trata de una bestia, en el peor sentido de la palabra. Pero, cuando se iba a dormir tenía extraños sueños, Bella. soñaba que un príncipe hermoso se le aparecía y la enamoraba, soñaba que el príncipe le pedía que descubriera en el castillo algún secreto que ese príncipe del sueño le aconsejaba no dejarse guiar por las apariencias. Pasa un año, todas las noches Bestia le pregunta, ¿te casarías conmigo? Y todas las noches no, responde Bella. Sin embargo, Bestia seguía siendo tan considerado y dulce como siempre. Al cabo de un año Bella le pide autorización para ver a su familia. Y la bestia que la amaba no pudo negárselo. Le dijo, bueno, anda y llévate lo que quieras. Andate aunque a mí me cueste la vida. Pero tendrás que saber que si no vuelves al cabo de dos meses está escrito que yo moriré. Ella le jura que volverá. Voy a volver, dice. Voy a volver. Antes de irse él le repite las preguntas de siempre. Bella, ¿te casarías conmigo? Ella le responde, no. Antes de partir Bella recibe de la bestia un anillo mágico. Y la bestia le dice, cuando quieras volver solo debes tocar este anillo y decir, anillo mágico, llévame al lado de mi amada bestia. Sí, dice ella. Y parte. Llega a su casa y ve que todo estaba como antes. Digo, sus hermanos, padres, están viviendo más o menos rumbosamente. Ahí están con su vida social de siempre, relacionado con lo mejor de aquella aldea. Pero también descubre que extraña un poco cualquier mundo mágico y poético ajeno a las conveniencias sociales que vivía junto a la bestia. Un mundo en donde las cosas del espíritu tenían más importancia de la que se le daba en la aldea paterna. Extraña un poco el castillo y extraña un poco aquel perfume espiritual que en la aldea no existe. Y dice, ya volveré, ya volveré. Pero un día, hablando con su hermana, no con la hermana de Dorio, sino con la hermana de ella, dice, ya volveré, ya volveré. Pero su hermana le informa, Bella, hoy mismo se cumplen los dos meses. Recuerda entonces, Bella, que de no volver ese mismo día la bestia se iba a morir, dijo Nicolás Bey. Y dice, ¿dónde he puesto el anillo? Busca el anillo, lo toca y dice, anillo mágico, llévame al lado de mi amada bestia. Y cuando vuelve descubre que la bestia está en el castillo agonizando. No mueras, bestia, le dice, por favor, no te mueras. Ya es tarde, contesta él. Te agradezco todo lo que me has dado. Me moriré, pero no importa. Sé feliz. Y ella le ruega, por favor, no mueras. No mueras porque yo te amo. y entonces él le pregunta, ¿en verdad me amas? ¿Sería capaz de casarte conmigo? Ella contesta, sí y lo besa. Y al momento se rompe el hechizo que olvidé informar a todos ustedes que había. Y aparece en sus brazos el príncipe de sus sueños. el príncipe aquel que le recomendaba no guiarse por las apariencias. Ella le pregunta a ese príncipe que ahora usurpa el terreno de la realidad, ¿pero y dónde está mi amada bestia? Y ella le responde, pues, aquí estoy. Yo soy la bestia. No sé si fueron después felices para siempre porque nadie es feliz para siempre. Pero es una hermosa historia. Una historia en donde parece triunfar el espíritu sobre ese relumbrón mundano y donde por una vez este programa parece contrariar un precepto se me dirá cómo cómo que no nos dejemos guiar por las apariencias. No es que en este programa se exalta justamente la apariencia y les diré yo no se dejen guiar por las apariencias. Pero ¿a quién dedicar entonces esta historia de la bella y la bestia? Había pensado Alejandro que tal como parece suceder en los últimos tiempos hay primero un dedicando posible de todo esto después dos errores y finalmente tres. Quiero decir la primera intención por supuesto fuera de ese señor que alguna vez escribió una novela policial vio un hombre encima de un auto y pensó la bestia debe morir más allá de otras sorderas digo pensaba primero en los tristes amores mal nacidos y condenados por su rebelión y era la primera parte de esto y no corresponde del todo. Pensaba después en aquellos personajes de ficción que nunca son nunca hay personajes de ficción pero que han sufrido un amor digo el joven Werther digo Alonso Quijano frente a cierta Dulcinea digo Lucien Loiven frente a una noble monárquica que no le daba bolilla pienso Julián Sorel del rojo y el negro tanta otra gente y después pensé que en realidad esta dedicatoria corresponde a una categoría que por supuesto involucra a las dos precedentes pero que es una ulterior y es la de aquellos fulanos aquellos personajes que invadidos por el amor fallen love como se dice en inglés caer en el amor una vez que han caído allí dentro tienen cierto tipo de nobleza que es la primero una vez que son rechazados o cuando la otra parte no responde a ese amor no se revelan ante eso sino que siguen sosteniendo aquella última nobleza que puede tener el espíritu de un hombre que es la nobleza del amor en cualquiera de sus formas y que además incluso pasado ese momento después frente a alguna actitud que no reconoce ese grado de nobleza tienen un gesto todavía conmiserativo es decir jamás se vengan pienso en aquella gente que teniendo un corazón que ha sido destrozado se hace cargo de dos corazones y entonces para todos aquellos y muy lindo Dorio para todos aquellos que cargan con dos corazones Nelly Omar canta ese vals el vals que lleva ese nombre dedicado a todos los que hacen del amor una virtud dos corazones con dos corazones